La pareja del coraje Edge y Ben Phoenix en pie de guerra No hay marcha atrás para la Clamazona Phoenix le está dando una tunda al Miss Va a empitado por detrás Bajo bolsa directo a la espalda, cortesía de Maryse Esto es romántico Phoenix interfiere Doble lanza El impacto de la Clamazona La sigue Tiene la pareja del coraje Se lleva la victoria a casa A pesar de los mejores esfuerzos Del Miss y Maniz La pareja del coraje es la que derrota A ellos Y se llevan tremendo triunfo a casita ¡Awesome! Bueno Yo creo que hubo cierta trampa No la vi, pero de seguro el Miss la vio mejor que yo Y nos las viene a explicar Tiene que olvidarse del gran revés sufrido en Ryan Rumble Y aquí tenemos al Miss Compante pautado por una caída Presentando primero Residiendo en Hollywood, California Pesando 225 libras de Purango a Purama La mayullera Hollywoodense El Miss Luego de la vergüenza sufrida Este señor es un descargado En un combate de relevos mixtos No se suponía que la señorita Beth Phoenix La amazona miembro del Salud de la Fama de WWE Cuatro veces campeona femenina Tocara a mi caballo Y eso es trampa Lo que pasa es que el universo no la vio El que quiso meterse con ella fue El que jamás Es un caballero El que mete la esposa por delante siempre es el otro Y como ese no es respetuoso Y no quería respetar a Rey Miserio Dominic sale NXT 2.0 Tan cerca como se puede Es difícil dudar de Carmelo Heiss Especialmente cuando Tric Williams se involucra El mundo está aquí Para ver a Tric y Melo Así que da el paso al frente para ser pisoteado Y así es que va a ser siempre Sí, es así NXT 2.0 En vivo mañana por la noche A las 8, 7 centro Solo en USA Fue una noche increíble Pero una noche que al Miss No le gusta recordar Y le espera tremendo reto Al protagonista número uno de Hollywood En el hijo de Don Rey Miserio Dominic Miserio El oponente acompañado del ring Por Rey Miserio De San Diego, California Dominic Miserio Iba a recordar el momento Que entró Randy Orton A su ciudad natal Para la batalla real El sábado Fue increíble Increíble momento Y Dominic fue eliminado de Ray Rambo Y se acaba de dar la noticia En el mundial en el mundial de que en la portada de WWE 2K22 En la juego de verdad de WWE Estaba Rey Miserio Y sale a la venta oficialmente el 11 de marzo En compañía de un grupo selecto Está Rey Miserio Acompañando a su grupo de estrellas El calibre de La Roca Brock Lesnar Jansina Son como si vos tení otros Como se lo dije en la previa a Rey Miserio Señor Miserio Usted no está en la portada de WWE 2K22 Es Latinoamérica Porque la cara de Miserio es la cara de todos nosotros Así es Y además un señor sencillo Un señor respetuoso Estás hablando del MIS ahora, ¿no? Sí Gran amigo Rey Miserio Ah, yo pensé que estaba hablando del MIS Lo empujan al MIS El MIS ataca No hay nadie en casa Lo conectan en la cara Oye, oye, oye Oye, Dominic Respeta que es un hombre de Hollywood Ha hecho películas y todo Bueno Este combate Nace de una conversación En la cual el MIS Se movió de los MIS MIS Él decía que merecía respeto Que como lo habían dejado fuera de Royal Rumble Claro, y como era MIS Y Dominic lo prepara Viene Que aparta del 6-1-9 El último segundo del MIS Cómo era él Y no MIS Y luego Cuando Dominic le dijo Aquí no hay respeto Sí No hay respeto Decía el MIS Que acaba de empujar a Rey La Guillotine se la blea picado A Dominic Cómo era él y no Misterio Quien había estado Fuera de la batalla real El respeto que le debes a mi padre Y yo voy a salir a defenderlo Y cómo es Misterio no es La cara de Dominic Además Misterio tiene que dejar ya a Dominic que se defienda solo Eso es lo que está haciendo ¿De qué hablas? Sí, ¿te parece? Se cayó solo Y ahora está tratando de indicarle al árbitro De que Rey le había enganchado el tobillo Oye Tan tramposo Como el comentarista que está viendo la misma Porquería que no sucedió Yo no lo vi Pero si el MIS lo hace Porque tengo que dudar de él Ni siquiera lo había mirado Rey en serio Mira Me duele mucho que Misterio Un hombre tan íntegro Haga algo como esto Me duele muchísimo Pero ¿sabes qué? No me duele que deja el hijo solo De una vez para siempre El que ataca rápidamente por la espalda Y castiga a Dominic Con la rompecráneo César el MIS buscando la victoria Enganche Uno, dos y tres Culpa de Edge Todo esto es culpa de Edge Misterio Él tiene que ganar como sea hoy Después de lo que pasó el sábado Un venezolano Una injusticia Se inventó el cuento De que Rey Misterio Lo había tocado Distrajo a Lárbitro Distrajo a Dominic Y luego consigue la victoria Con tremenda más Reunseamos allá A la repetición Observen Ni siquiera lo tocó Rey Misterio Carlos La telepatía es algo muy fuerte Ahora sí Ahora se arregló esto La telepatía es algo horrible La mala fe Desapercibido estaba Dominic Lo castigan brutalmente De cara contra la luna Y el MIS consigue El uno, dos y tres Yo comienzo la campaña Desde ya WWE 2K23 La cara del MIS ¿Por qué no el MIS? ¿Por qué no? Por favor ¿Por qué no? Tú pese a que eres LAMP Papá ¿Entiendes?